Vamos a repasar el esquema convencional Esquema convencional con timer y esquema convencional pero en este caso, como en el lado de allá y con el que acaba de sacar la copia de Carlos Luis es con tarjeta, con pulsadores o sea, con una tarjeta de control digital una MSB, una main control board entonces vamos a verlo primero acá, lo vamos a repasar nuevamente este es el esquemático, tenemos base en él pues voy a hacer rápido, ya lo estudiamos en el video anterior entonces, la fase pasa por el primer thermal switch llega al botón secundario, al microswitch secundario el neutro pasa por el fusible principal pasa por el thermal switch, espera un timer y pasaría por el microswitch primario entonces cumpliríamos primario y secundario si fuera el caso que la puerta está cerrada si la puerta está cerrada, entonces se va a quedar esperando que el timer mecánico que yo tengo, se activa se activa, entonces supongamos que está inactivo entonces se mantiene abierto, entonces solo pasa fase y la fase me alimenta por un lado la lámpara el switch de corto, el timer motor, el fan motor y el MPT o torque table motor, ¿verdad? solo la fase, ¿verdad? pero estamos hablando del momento que se cierra esto mecánicamente, este es el switch de corto, ¿verdad? entonces supongamos que la puerta está abierta entonces abierto, 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 cerrado, ¿verdad? supongamos que estos microswitches están dañados y la puerta de microondas está abierta entonces se genera un cortocircuito y se quema el circuito por eso es el interruptor de cortocircuito supongamos que todo está funcionando bien entonces cierro estos dos este está bien, este está bien, imposible está bueno y ahora sí paso el motor timer lo programo ahí, digamos, en un minuto entonces durante un minuto este interruptor está cerrado, ¿verdad? antes de que suene la campanita, ¿verdad? que tiene el timer mecánico y entonces ahora tengo fase in neutro para el fan motor, que está acá para el timer motor, que está acá para el turn table motor, que está acá y para la fase neutro del transformador de potencia ¿ok? el transformador de potencia es un transformador elevador y reductor ¿verdad? reductor porque tiene un filamento el filamento tiene aproximadamente 3 voltios o sea, entre 3 a 5 voltios y el secundario lo que tiene acá son 2 mil voltios ¿en qué corriente? una corriente muy elevada un voltaje muy elevado por lo tanto es mucho peligro lo que hay ahí, ¿verdad? estos también tienen fusible térmico interno para veces que se daña el transformador nosotros podemos abrir un poco el embobinado y ahí se da el fusible térmico ¿de acuerdo? hasta ahí vamos claro la parte secundaria les explicaba que nosotros lo que tenemos es un circuito de ordenador de tensión entonces tenemos un filamento que en el momento que entra a trabajar el transformador me calienta el magnetron por derecho y lo mantiene a cierta temperatura caliente para generar todo el proceso que ya vimos anteriormente de cómo se forma los 2.45 gigahertz en el magnetron ¿verdad? que las moléculas giran, ¿verdad? los electrones giran y después se van para la antena ahora entonces ¿cómo sucede esto acá? vienen 2000 voltios en la fase positiva atraviesan el capacitor atraviesan el diodo y se van a tierra ¿verdad? por lo tanto este capacitor queda cargado en 2000 voltios luego viene el semiciclo negativo y topa con pared con este diodo pero se puede venir por chasis atraviesa el chasis pasa por la antena y me carga doblemente pero por la antena no por el chasis y dobla cargamente dobla el voltaje que tenemos de carga en el capacitor entonces tenemos 4000 voltios acá que son aplicables ahora al magnetron como tal para que me genere esa microondas ¿está bien? hasta ahí quedamos claros ¿verdad? es un repaso del anterior ya habíamos aclarado las dudas ahí vamos a aplicarlo a aquel otro ¿qué pasó? entonces un timer de digital no el manual es el el manual no es el la de la metrana no es que este es el manual para enseñarles esto es una conexión también ¿verdad? esto que se ve aquí entre el corto y los dos microswitches de puerta son los dos microswitches de puerta dos normalmente abiertos y uno normalmente cerrado cuando la puerta está abierta o dos normalmente cerrados y uno normalmente abiertos cuando la puerta está cerrada que Daniel no lo explicó ahora a duras penas que lo explicó vamos a verlo aplicado a esta otra etapa este es el esquemático del microondas que vamos a ver en partes entonces ¿qué es lo que tengo? una fase y un neutro y una tierra ¿verdad? hechas así la fase viene por un termostato ¿verdad? que es lo mismo allá termostato versus termostato y va a entrar a un relé ¿verdad? esta fase entra a un relé al entrar a ese relé nosotros vamos a tener que esperar activarlo porque entonces aquí es como decir este el relé el sustituto del timer luego voy a tener la otra etapa que es el neutro ¿verdad? bueno que eso me va a alimentar a mí propiamente este micro switch me va a alimentar el transformador principal ¿verdad? y obviamente internamente en la tarjeta me va a alimentar esta, esta y esta que son las lámparas el fan motor y el TTM también luego tengo por acá el neutro que va a atravesar el fusible me va a alimentar la lámpara el fan motor y el TTM va a atravesar el primary switch me va a alimentar el transformador de potencia ¿verdad? en la tarjeta yo voy a tener varios relés bueno voy a tener dos en este caso tengo un relé que va a ser para activar la parte del temporizador y voy a tener un relé que se va a activar para la parte de alta potencia de alto voltaje entonces cuando se activa esto cuidado por acá ¿verdad? esto es exactamente el mismo proceso tengo un capacitor que se va a cargar doblemente un circuito de doblador de tensión un filamento un magnetrón y la tierra chasis ¿está bien? entonces vean que es exactamente el mismo esquemático que aquel pero le estoy agregando una tarjeta que se llama MSB o Main Control Board ¿está bien? tarjeta de control principal tarjeta de control principal tarjeta de control principal ¿está bien? ¿cómo se llama Marco? tarjeta de control principal tarjeta de control principal ¿está bien? entonces en la tarjeta de control principal yo voy a encontrar relés voy a encontrar un microcontrolador y voy a encontrar este membrana voy a encontrar diodos capacitores reguladores pequeños una pequeña fuente por lo tanto voy a tener LVT que significa Low Voltage Transformador o Transformador de Bajo Voltaje recibe 110 y genera 12 voltios esos 12 voltios son para que funcione la MSB ¿ahí? entonces es exactamente lo mismo esta tarjeta para que funcione va a estar detectando un RC y un RS que son sensores de humedad ¿de acuerdo? son extras que aparecen ahí ¿de acuerdo? esto y aquello son exactamente lo mismo pero allá tengo un timer mecánico y aquí tengo una tarjeta de control por botoneo ¿de acuerdo? entonces tengo un sistema de control y tengo muchas cosas ¿de acuerdo? ¿dudas? Ricardo ¿dudas? ¿alguien con dudas? ¿no? ¿de ese llevar el integrador ese que lleva ahí ese microcontrolador es como tiempo de memoria de alteración nada más de que yo pongo el timer y no ese integrador de control el integrador que lleva aquí de control es el control de la membrana el control del display y aparte de eso el control de entrada salidas o sea es como una pequeña maquinita de estado por decirlo así usted puede activar y decirle bueno un minuto tal cosa entra comprueba que funcionen cristales comprueben las alimentaciones de tramvay etcétera y luego genera salidas es un microcontrolador microcontrolador para para un pan entonces si quieren vienen acá para que vean las partes físicamente ahora si vamos a ver digamos en este caso todas las partes todas las partes completas de un microcontrolador convencional parte por parte todas las partes lo vamos a ver está ahí entonces en este caso yo estoy trabajando con un microondas marca Whirlpool la marca Whirlpool es una marca de línea blanca bastante buena entonces la marca de Whirlpool en este caso esto es un microondas convencional verdad pero en este caso no es mecánico que tiene la la perilla del timer aquí verdad sino que es controlado por botoneras ahí entonces vamos a verlo por partes primero eh lo más grande verdad vamos hablemos en orden vamos a ver lo que es alimentación tengo el cable corriente alterna tengo las tres terminales verdad fase neutro y tierra no hay que arrancársela nunca no hay que quitársela verdad y enseñarle al cliente que no se quita eso luego voy a tener aquí vean que la tierra es tierra chasis ven este cable verde llega aquí al chasis llega la marca de esta máquina está ahí y fase neutro pasan entonces vamos a ver el esquemático todos tienen el esquemático de mano puede tener el tercer punto de alimentación pero tiene que estar polarizada la casa si la casa no tiene polarización nunca le va a trabajar bien el microondas exacto tiene que estar polarizada para el inverter si de hecho la polarización dentro de las exposiciones que ustedes hicieron implica que tengamos un breaker de 20 amperios con fase neutro y tierra para varilla copperwell como tiene que ser independiente de lo que tenga independiente de todo lo demás el código net para el 2009 está perdón para decir del 2009 para acá está incluyendo que se tenga que hacer una instalación eléctrica aparte para microondas porque consume 20 amperios y no conectarlo como conecta mucha gente muchas cosas entonces veamos aquí vean la línea vean la línea de neutro que tienen ustedes ahí esta línea de neutro que está acá esta línea de neutro es esta que viene para acá es esta que está aquí esta línea de neutro va directo para un termostato este termostato que aparece aquí es este que está aquí es este que aparece aquí y este termostato dice que es un PWC como de los PW2 y trabaja de 90 a 75 grados centígrados es importante que hay voltaje por un lado pero también van con la temperatura exacto no es cualquiera que se pueda no es cualquiera no es cualquiera no es cualquiera no es cualquiera ni de una coqueta eléctrica tampoco sino que tiene que ser con características iguales con características iguales sigue la fase y la fase va a llegar directo a la tarjeta entonces aquí está la tarjeta vean en esta tarjeta ya la vamos a sacar por acá si quieren me digo a alguien que me vaya trayendo un desatornillador y ya vamos a ver bien vamos a ver a otra fase ahora la fase dice que viene directo a un fusible de 20 amperes ahí entonces esta fase viene por acá viene por acá y llega a un soporte fusible de 20 amperes aquí está el fusible de 20 amperios ahí este fusible de 20 amperios va a ser el fusible que va a ser el sistema de protección cuando se activa el switch de emergencia el interruptor de emergencia ¿sabes? ya ustedes vieron cual es bien ubiquemos en el diagrama la lámpara de horno lámpara de horno dice que la lámpara de horno va a ir directo hacia una fase después del fusible entonces del fusible sale sale un cablecito negro ¿lo ven? viene el cablecito negro y llega la lámpara vamos a ver si la podemos sacar porque normalmente esto ven esta es la lamparita claros esta lámpara que tenemos acá es esta que aparece aquí dice oven lamp oven lamp ven aquí en el esquemático guarda acá oven lamp ahora voy para el fan motor vamos a guardar la oven lamp las limitaciones que lleva aquí dice que es cable blanco supuestamente y amarillo y luego dice que después tenemos el fan motor y después el turn table motor ttm ttm ¿sabes? ttm